El himno de Chile. 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 Punto. Ahí están Chile y Perú para jugar por la Copa América. Partido válido por las semifinales. Juego número 23 de este torneo del fútbol continental. Arbitra un venezolano, el señor José Argote. Chile, chilenos y peruanos se saludan porque el partido comienza de acuerdo al horario fijado dentro de dos minutos. Chile con el mejor récord en el actual campeonato. Perú, uno de los equipos sorpresas que se ha instalado inesperadamente para muchos. Incluso para los analistas del RIMAC en la fase semifinal. Un equipo accesible para Chile, pero respetable. Para la selección nacional, rápidamente posan frente a los reporteros gráficos.